¡Muy buenos días compañeros! Soy Dark Marvy y estamos en el episodio 21 de Pokémon Crash. Estamos en la ruta 21, nos dirigimos a Ciudad Yarrow. Me habéis dicho por comentarios en Twitter que voy mal, que por esta ruta me voy a comprar Pokémon salvajes a nivel 50, así que no sabemos ni a cuánto estarán los entrenadores, así que lo que vamos a hacer es coger la otra ruta que vimos. Para ello voy a regresar a el Valle Grabler. Ahora nos vemos. Pues ya estamos aquí, estamos en la Villa Grabler. Vamos a ir a ver al mapa. Aquí está, correcto. Vamos a ver por dónde vamos a ir. Y vamos por aquí, ruta 21. Fijimos de bajar por todas estas rutas, pero no, vamos a tener que ir a través de Ciudad Yarrow. A Ciudad Tropio, de Ciudad Tropio tenemos que ir a Pueblo Whitley, que está aquí. Y llegar hasta Altaria. Ya en Altaria podemos ir por la ruta 8 hacia abajo. Así que nada, esa es la ruta que vamos a tener que seguir. Como hacer esa ruta me llevaría todo este episodio y puede que parte del otro, porque hay mucho recueco. Vamos a hacer, lo que voy a hacer es salir de aquí y aparecer directamente en el Pueblo Altaria. La ruta ya sabéis cuál es, la que voy a seguir y nos vemos ahí ahora. No os vayáis. Ya nos encontramos en Ciudad Altaria y vamos a hacer lo primero de todos, es curarnos, que también no habíamos ido a curarnos desde que estábamos en la ruta 21. Perfecto, vamos rápido. Vale, pues vamos a ir al PC de apuestas para ver si ya ha pasado para algún lado estar abierto. Vale, la jornada sigue continua. Y este es el mapa. Bueno, nos encontramos aquí. Lo que tenemos que hacer es ir a la ruta 8 para llegar a Ciudad Yarrow. Recordamos que tenéis que llevar un Pokémon tipo agua Que pueda sosteneros en el agua Es decir, que sea bastante grande Yo llego a Tentacruel, que es el que me va a servir Así que, vámonos Vale, recordamos cuando habíamos estado en esta ciudad Que no podíamos bajar porque había aquí unos montañeros Que nos impedían el paso Y aquí estamos, Ruta 8 Vamos a ver qué Pokémon hay en la Ruta 8 Tenemos un macho Nivel 28 Están subiendo los niveles Ya, vamos a ver, WOSO GUMERAL Y... Se ha quedado con 4 Se ha quedado, boom, movimiento sísmico Me puede hacer mucho daño Uf, 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 ve un golpe cabeza Ahí está, perfecto Vale, 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 vale Que vamos a ver el letrero Vale, este letrero no puede haber nada Hola ¡Te ganaré! Vale, ser un entrenador Vamos a ver esa lucha Vamos a ver, tiene 2 Pokémon Tiene un Aron Uf, nivel 31 Vamos a ver, con Aron Vamos a utilizar la Celestial Vale, defensa hierro Vamos a hacer el rayo burbuja Bien, ahí está Súper efectivo de un solo golpe Perfecto Vale, ¿cuál me manda? Un Larion Vale, vale ¿Quieres cambiar? No, vamos a continuar Es la evolución Vamos a ver cuánto aguanta De este rayo burbuja Creo que este no lo debilito De un solo golpe La verdad ¡Oh, pues sí! Lo he debilitado de un solo golpe Perfecto, perfecto Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Dice ¡No! Dice He conseguido ¿Qué crees que hay dentro de una Pokéball? Pues un Pokémon Vamos a ver Hola ¿Piensas apostar algo en la Liga Pokémon? Pues sí, he apostado Dos veces por Luz Y las dos veces he perdido Vale Un combate rapidito Venga, vamos a ver Vamos a ver qué nos tiene Vamos a ver cuántos Pokémon tiene Vale, tiene dos Un Ductrio Vale, vale, vale Son... Vamos a tener que cambiar Y para el primero Celestial De principio Porque parece ser Que son todos Tierra Tierra La roca Magnitud 8 Vamos a ver cuánto daño me hace Madre mía, madre mía 14 Me he quedado con 14 Rayo, burbuja Venga, eliminado Un solo golpe Pero me ha quedado con 14 Esa magnitud 8 Me ha hecho mucho daño El siguiente es un Master ¡Uh! Tiene un Master Sí, venga, voy a cambiar Quiero sacar a Ibisu Un Master Tiene No está mal ese Pokémon La verdad es que me gusta bastante Vamos, me gusta su última evolución Claro está Vamos a hacer la roja afilada Debería hacerle mucho daño Y tanto Lo ha eliminado Un solo golpe Muy bien, Ibisu Vale Nivel 32 Ya, Ibisu Ah, me lo imaginaba Dice Jejejeje Uy, Ibisu Está evolucionando Uy, tenemos ya la última evolución Que guay Este Bulbasaur Que encontramos Por aquí Nos dieron Por encontrar aquí al Sasuke Se está convirtiendo ya En su última evolución Aquí está Muy bien Nuestro Ibisu Ya se ha transformado En Venasol Bastante interesante Este Pokémon Sí, señor Las prisas nunca Son buenas compañeras Vamos a ver Esto que es Aquí se encuentran registradas Las especies Pokémon Vale Vamos a ver La ruta 8 Electra y Growlite Y también van a aparecer Blumes Aunque es muy raro verlos Para ver Que es lo que sale A ver Que es lo que sale Uy, ahí está Miradlo Un Brilum Me encanta ese Pokémon Me encanta este Pokémon No, venga Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a Vamos a sacar aquí A Charmeleon Venga Vamos Uy, entrenadoras Jeje Mi táctica Mi táctica De entrenadoras Venga, venga, venga Venga, venga No me vas a quitar mucho Ascuas Uy, qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Se ha quedado con un PS Golpecabeza Me ha hecho bastante daño Tengo restos Para recuperarme Drenadoras A ver Cuánto me quita Drenadoras Uh, me quita 10 Eh 10 me quita Venga, vamos a ver Ascos Y debilitado Ultra puño No, 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 no Este Blilong Es que es difícil Es difícil Es un Pokémon Que me gusta Por la versatilidad Que tiene La Harping Nivel 35 Ya Vale, vamos a ver Qué es esto Cafetería Altaria Cerrada por mantenimiento Vale, este es un entrenador Y cuando sus miradas Se encontraron Supieron Que había llegado En la hora de la batalla Bueno, venga Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que tiene Dos Pokémon No, un 4 Tiene 4 Pokémon Un Golbatú Espérate Golbat Nivel 30 Esto puede ser peligroso Vamos a sacar a una cama Para el ataque y ala Cuánto daño me hace ataque y ala Uff Qué daño me ha hecho Vamos a ver cuánto daño le hago yo con ataque y ala Ataque y ala No, rayo confuso No, rayo confuso no me gusta Rayo confuso no me gusta No te confundas No te confundas En la cama Venga, atacan a la cama Bien, 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 bien Buah, qué poco aboguito Qué poquito le he quitado Venga, vamos a ver Aunque sigo confuso Creo que voy a hacer ataque La cama Vas a hacer el ataque ¿A que sí? Yo confío en ti Yo confío en ti Venga, vamos Otro por disco Venga, no retrocedas En la cama No retrocedas No retrocedas tanto Vale, hasta que ya la aguanto La aguanto La aguanto La aguanto Bien, lo aguanto Ahora sigo confuso He retrocedido dos veces Y ha sido confuso Me voy a eliminar Yo mismo no me lo he ido Si es que no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vale, vamos a ver Qué vamos a sacar Vamos a sacar Harpey Vamos a utilizar Golpe cabeza Por disco No debería hacerme daño Ahí está Lo malo es que retrocedo Me hace retroceder bastante Este Gol Vale, perfecto Otro golpe cabeza Ataque a la nueva Hacer daño Ahí 4 PS 4 PS Rayo confuso No No, 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 no Venga, venga Yo creo que tú puedes Venga, venga, venga No te confundas Harpey No te confundas Ah, se ha equivocado Se ha equivocado Se ha atacado el mismo Venga, golpe cabeza Vale, estoy confuso Pero no, 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 no Bien, golpe cabeza Ahí Ahí está Perfecto Lo debilitado No, tiene otro Gol Va Tiene otro Gol Va Tiene otro Gol Va Venga, golpe cabeza Ataque a la Es más rápido que yo Y debilitado Vale, a Venusur Me va a hacer mucho daño Vamos a sacar a ese Vamos a hacer El mordisco Taque harina No me va a hacer daño Ha sido un crítico Madre mía Madre Retrocede Retrocede Venga, retrocede Rayo confuso Vale, vamos a hacer que cambiar Las estrategias Nos llevo un equipo Muy compensado Veo con los tipos voladores No puedo con mucho No puedo con ellos Vale, sigo confuso Vale, ahí está Retrocede Retrocede Y es que no retrocede Él me hace mordisco Y yo retrocedo Pero él no retrocede Bueno Esto se ha acabado Esto se ha acabado Vamos a ver Rayo burbuja Bien, bien, bien Baja su velocidad Rayo confuso Vale, 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 vale Venga, estoy confundido Voy a cambiar No puedo jugármela Ahora sí, vamos Vale, impresionado Perfecto Perfecto Que no me haya hecho ataque Perfecto Que no me haya hecho ataque Yala Bueno Venga Vamos a ver Hoja afilada Bien Ahí está Ha sido crítico Muy bien Muy bien Muy bien Venga Segundo gol Va debilitado Me quedan dos Pokémon más Joder Otro Golbat No Otro Golbat No Bueno Venga Vamos Así conseguí un ser más rápido ¿Qué? Me hace Sonífero Ah He fallado Sonífero Lo he fallado No, ataque A la no Ataque a la no Aguántalo Aguántalo Bien, bien Lo he aguantado Lo he aguantado Es súper efectivo Pero lo he aguantado bien Vamos a ver Venga Sonífero Bien Ahora sí funciona Ahora sí hemos conseguido Que funcione Vale Bien 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 Perfecto Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a sacar Celestial Vale Se ha despertado de golpe Se ha despertado de golpe Vaya, 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 vaya Venga, venga, venga Venga Vamos Temos que volver a cambiar No podemos jugar No la sé Vale Mordisco No me va a hacer daño Ahí está Bien Vamos a utilizar Drenadoras Uh, ataque ala Ataque ala Ay Ataque ala Me hace mucho daño Vale Restos Más drenadoras Debería ir Quedarlo en verde Ah, no Sigo en amarillo Sigo en amarillo Vamos a ver Oja filada Cuanto le quita Uf, qué poquito Qué poquito Venga Venga, vamos a dormirlo Otra vez Vamos a dormirlo Y sacamos a Tentacoe Vamos a ver Somnífero Oh, he fallado Somnífero Uh, aguántalo Venusur Aguántalo Uf, 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 uf Ha sido fuerte Este golpe Ha sido fuerte Venga Somnífero Tiene que hacer efecto Tiene que hacer efecto Somnífero Ya, eh Somnífero No Vuelve a fallar Somnífero Y ahora Me estoy confundido Esto va a ser un problema ¿Me la juego o no me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Venga Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Me la voy a jugar Somnífero Estoy confundido Me guía a mí mismo Impresionar No debería quitarme mucho Ahí está Voy a acabar contigo Golbat Voy a acabar contigo Voy a acabar contigo Pero vamos Vamos que sí Venga Esta vez va a funcionar Somnífero Va a funcionar Venga Venus No te equivoques Y haz somnífero Otra vez a mí mismo Otra vez a mí mismo Qué daños me están haciendo Estos golbat, eh Bueno, bueno, bueno Venga Esta vez sí No, somnífero Todavía sigo confuso Todavía sigo confuso Madre mía Es que no puede ser No puede ser Vamos a ver Cómo puede ser todavía confuso Y cómo puede ser Que no ha acertado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer placaje Vale Fuera de la confusión Y placaje Vale, vale Por fin Por fin Por fin Este gol va a debilitarnos Vale Celestial Sube a nivel 36 Un Ledian Vale Vamos a ver Vamos a cambiar ¿A quién sacaba? Debería sacar a la cama Pero no puedo Así que vamos a sacar a Charly Vamos a ir Nivel 30 Ledian Venga Vamos a hacerle Ascuas Soy más rápido Perfecto Ahí está Perfecto Perfecto Super efectivo Más de la mitad Pantalla luz Perfecto Que me hagas ese ataque Me parece Estupendo Me parece Estupendo Que me hagas ese ataque Ascuas Uh Qué poco efectivo Ha sido ahora Cómo se ha notado La pantalla luz Vale, vale, vale Vale Venga Entonces ¿Cuál ataque Vamos a hacer? Pues vamos a hacer La dañaza Ahí está Perfecto Ledian ya está debilitado Bien, bien, bien Madre mía Lo que nos ha costado Lo que nos ha costado Algún día me gustaría Ser líder de un gimnasio Vale Ese de ahí Es un campero Segurísimo que es un campero Evolador Así que va a ser difícil Tenemos que acordarnos primero Déjame salir Vale Perfecto Vamos a ir al centro Pokémon Vale Voy a ver Los Pokémon que tengo Vale Voy a cambiar a ese Quiten Se lo quito Vale Garra rápida Se lo hemos quitado Vale Voy a hacer unos pequeños cambios En mi equipo Porque esta estrategia Me ha hecho mucho daño No era capaz de atacarle Así que vamos a ver Pokémon Va Este Dratini No va aquí Este Dratini Va aquí Perfecto Y voy a sacar A Rex Vamos a ponerlo Por S Perfecto Vamos a ponerlo aquí Y ahí está Vale Ahí está Además Vamos a hacer unos cambios Porque tengo repartir experiencias Así que repartir experiencias Se lo vamos a dar a Rex Perfecto Vale Vale Ahí está Bueno Venga Vamos a curarnos Vamos rápido Bien Y nos vamos Bueno Venga Vamos a continuar Por esta ruta Vamos a ver Ese campero volador Que hay ahí Venga No quiero luchar Que no quiero luchar Que no quiero luchar Venga Contigo sí voy a luchar Hueso palo Yipa Perfecto Vale Vamos a ver El campero Vale No Primero sale Un Pokémon salvaje Venga Ahí está Perfecto Vamos a ver Hola campero Mi nombre es Edu Soy igual luchar Extra Si me ganas Subirás un nivel Y si no Siempre puedes volver Y retarme Así que Empecemos Bueno Vamos a ver Cuántos Pokémon tiene Y los niveles Espero que no pasen De 42 al nivel Va Tiene un solo Un Charizard Nivel 45 Madre mía Tiene un Charizard Uuuu Esto es peligroso Venga Vamos a ver Estía Madre mía Charizard Nivel 45 Lanza llamas A ver cuánto daño Me hace Lanza llamas Vale No me hace mucho daño Soy de tipo agua Creí que me iba a hacer Más daño La verdad Uuuu Muchísimo más rápido Que yo Vale 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 Venga Venga Rayo Burbuja Bien Bien Perfecto No he llegado a la mitad Pero bien Vale Ataque a la No lo he aguantado No lo he aguantado Vale ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál utilizamos? Vamos a utilizar A Nakama Nakama Vamos a ver Ataque a la Cuánto daño Me hace Cuchillada Madre mía Madre mía Madre mía Encima ha sido un crítico Encima ha sido un crítico Charmeleon Vamos a ver Con Almeazo Taqueala Debería aguantarlo Debería aguantarlo Debería Debería Madre mía Uff Qué poquito Qué poquito Le he quitado Pero qué poquito Le he quitado Vamos a ver Vamos a ver Las cosas Vamos a ver Cuánto daño No No lo aguanto No lo aguanto No lo aguanto Y no lo he aguantado Uff Es que Lanzayama Harping Me lo va a matar Un lanzayama Harping Me mata Hueso Boomerang Cuchillada La aguanto Esa la aguanto No afecta Charizard No lo afecta O sea que Hueso Palo Tampoco Lanza Charizard Me revienta Es que Me revienta Esto lo sabíamos Sabíamos que Me reventaba Bueno pues Me lo había jugado Con Venus A ver Qué ataque Me va a hacer Cara Susto Perfecto Es el mejor ataque Que me hubiera hecho El mejor ataque Que me hubiera hecho No Pero porque Has fallado Sonífero Porque has fallado Porque has fallado Me mata Me mata Me mata Me mata Uy Trece Perfecto Sonífero No lo falles No lo falles Bien 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 No hemos fallado Sonífero Vale Perfecto 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 Venga Ahí está Vamos Drenadoras Vale Vale Ahí está Drenadoras Vale Vale Venga Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo Estamos de ventaja Por ser tipo planta Niveles más bajos Yo estoy en 32 Y él en 45 Vale Sigue dormido Perfecto Vale Venga Vamos No te despiertes Charizard No te despiertes No te despiertes Charizard No te despiertes Venga Placaje Bien Sigue dormido Perfecto Perfecto Sigue dormido Vale Ya está en rojo Ya está en rojo Vale Vale Tengo que aguantar Uno más Solo tengo que aguantar Uno más Solo tengo que aguantar Uno más Placaje Se ha despertado Bien En cara a susto Bien 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 Ha hecho cara a susto Ha hecho cara a susto Ha hecho cara a susto Adiós Charizard Da igual Da igual Drenadoras Acaba contigo Ahí está Tipo planta Venza Tipo fuego Esto se lo dices A cualquiera No se lo creen Ven Acabó con Charizard Perfecto 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 Que gran combate Yo creo que se merece Un like Este combate Se merece un like Este combate Este Venusur Contra ese Charizard Y le hemos ganado Enhorabuena Te lo has ganado Vale Me da 900 Dime Cómo se ve la vida Con un nivel más de campeonato Se ve muy bien Se ve muy bien Vamos a ver Que va a ser Para que bajo Vale Un poco Un salvaje Vamos a ver Solo tengo Venusur Venga Vamos a huir Vale Hay que bajar Por las escaleras No nos queda otra Uy Aquí está Prilu Venga Déjame bajar Déjame bajar Aquí está Perfecto Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Llevamos más de 23 minutos Creo que ha sido Bastante emocionante Este capítulo No hemos avanzado mucho Porque hemos hecho Unos cuantos saltos Para llegar a esta ciudad Faltaria Pero ya vamos Camino de ciudad Llerados Esa isla Y creo que ha sido Bastante emocionante El combate Ese combate Balesur Contra Chavizar Y le hemos ganado Bueno Ya sabéis Puedes dejarle un like Un comentario Lo que queráis Suscribirse a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Chau